Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Gómez. Quiero platicarles que me uniré al reto Invencibles de Nariz Roja, el cual consiste en ayudar a construir un albergue para niños con cáncer. La meta que les propongo es poder recaudar 25 mil pesos para ayudar a esta bonita causa. Amigos, familia, conocidos, toda la gente que se quiera unir a esta bonita causa, les pido de su ayuda. A cambio, el día 7 de abril me rasuraré la barba en un evento a beneficio de esto mismo en el centro de Ciudad Ocusman, Jalisco. Por favor, entra al link, dona y comparte. Con tu ayuda lo podremos lograr. Muchas gracias.